Los primeros 100 créditos ya disponibles para ser cobrados, hemos hecho entrega simbólica a 6 de ellos. Exactamente el día 12 de julio, en este mismo ámbito, anunciábamos este plan en el que algunos siempre digo yo, la cadena del sánimo, del miedo y del no se puede, habían dicho, bueno, no importa. Por eso hacemos cadena nosotros para decirles las cosas que podemos y podemos hoy estar entregándole a 100 familias argentinas, las primeras 100 familias simbolizadas en estas 3 familias salteñas, 2 tucumanas y una riojana, país profundo. Además porque ahí hay más terrenos también, estos han sido todos parte del plan de terreno propio. Y quiero decirles un secretito, no voy a decir quiénes, pero de los 6 que recibieron, 2 son empleados de bancos privados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!